Un grupo de 26 gobernadores republicanos presentaron varias medidas para solucionar lo que ellos consideran una crisis en la frontera. Sus propuestas incluyen el restablecimiento del programa de protocolos de protección a migrantes, que es mejor conocido como MPP, también el reanudar la construcción del muro fronterizo y el hacer cumplir el título 42. De acuerdo al gobernador tejano Greg Abbott, las políticas de la frontera abierta, así como él les llama, han llevado a una crisis humanitaria en la frontera sur a medida que llegan a Texas niveles récord de inmigrantes que han cruzado de manera irregular, así como también el contrabando de narcóticos que sigue llegando a las comunidades. He desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para resguardar la frontera. Tienen el mérito de haber formado una barrera que frenó la oleada de inmigración ilegal en Del Río. Mientras esperan que el presidente Biden responda a una carta que le han hecho llegar hace 16 días solicitando una reunión con él, los gobernadores expresaron su preocupación por el aumento del narcotráfico y en especial del consumo del fentanilo. Texas y otros estados están tomando acciones para hacer el trabajo del gobierno federal. Agradezco a los gobernadores a lo largo de Estados Unidos que han enviado recursos a nuestro estado. Ellos entienden la magnitud del problema, así como la necesidad de acción. Los estados de Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming, entre otros cuyos gobernadores estuvieron aquí hoy, son estados que han adoptado posiciones de línea dura contra la inmigración y muchos dicen que los problemas causados por la inmigración indocumentada ya se propagan por todas las regiones de la nación. Mientras tanto, la administración Biden niega rotundamente la situación actual en la frontera que pueda calificarse como tal como una crisis. En días recientes, él lanzó un operativo para deportar aceleradamente a miles de migrantes haitianos que se habían agrupado bajo un puente fronterizo en Del Río, Texas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Misión, Texas.